El herpes zóster, llamado culebrilla en algunas regiones, es una enfermedad viral aguda y autolimitada que afecta a los nervios periféricos y la piel. Se caracteriza por la presencia de vesículas dolorosas en un lado del cuerpo o de la cara, principalmente. Hasta en 75% de los casos, el herpes zóster ocurre en personas mayores de 50 años. Por lo general se presenta solo una vez y no recurre. Sin embargo, hasta 4% de los pacientes pueden llegar a padecer un segundo episodio. Esta enfermedad se produce por la reactivación del virus varicela zóster, el cual queda latente en el cuerpo del paciente tras haber causado la infección primaria en forma de varicela, una enfermedad cutánea que típicamente se presenta en la infancia. En efecto, cuando una persona se enferma de varicela, al remitir ésta el cuerpo no elimina completamente al virus, sino que permanece latente en los ganglios de los nervios periféricos sensoriales y se puede reactivar en forma de herpes zóster. La reactivación del virus se produce cuando hay una disminución de la inmunidad, ya sea por envejecimiento o como consecuencia de tratamientos o enfermedades que provocan una baja en las defensas de la persona. Se estima que entre 15 y 20% de las personas infectadas con el virus de la varicela desarrollarán un episodio de herpes zóster en algún momento de sus vidas y de estos, hasta 20% padecerán un trastorno doloroso crónico denominado neuralgia posherpética. El signo característico del herpes zóster lo constituyen las lesiones en la piel. Estas comienzan como manchas rojas, las cuales se convierten en vesículas semejantes a las de la varicela que se agrupan y distribuyen en una pequeña región correspondiente a un dermatoma. Un dermatoma es un área de piel cuyos nervios sensitivos provienen de una sola raíz nerviosa. La región que resulta afectada con más frecuencia es la torácica, izquierda o derecha, seguida de la lumbar, cervical y oftálmica. Habitualmente van apareciendo nuevas vesículas durante la primera semana, las cuales evolucionan a costras en unos 3 a 4 días y permanecen así durante 2 a 3 semanas, dejando a veces cicatrices residuales. Siempre se presenta dolor en el dermatoma afectado, que suele ser de tipo quemante o punzante. Cuando el virus afecta la división oftálmica del nervio trigémino, las vesículas aparecen en una mitad del cráneo y pueden extenderse hasta la región ocular, con alto riesgo de producir úlceras corneales y ceguera. Por tanto, el herpes zóster oftálmico siempre deberá tratarse con antivirales y ser evaluado por un médico oftalmólogo. Entre 1 y 3 días antes de que se presenten las vesículas del herpes zóster en la piel, los pacientes pueden experimentar adormecimiento u hormigueo, además de dolor en la región del dermatoma afectado. En ocasiones también puede haber fiebre y malestar general. Cuando las lesiones cutáneas todavía no han aparecido, el herpes zóster puede ser difícil de diagnosticar, pero cuando ya están presentes, su identificación solo requiere un examen visual. En raras ocasiones se necesitan exámenes, que pueden consistir en la toma de una muestra de piel para ver si está infectada con el virus varicela zóster. El tratamiento farmacológico del herpes zóster se debe iniciar tan pronto como sea posible a fin de reducir la intensidad y duración del dolor en el episodio agudo. Se recomienda administrar por vía oral paracetamol, ibuprofeno u otro antiinflamatorio no esteroideo, aun cuando esa eficacia es modesta para reducir el dolor neurálgico en la fase aguda del padecimiento. También se aconseja administrar tratamiento antiviral que acorta la duración del dolor neuropático agudo. Se puede utilizar alguno de estos fármacos por vía oral durante 7 días. Adicionalmente, se recomienda prescribir una dosis de gabapentina, la cual reduce el dolor y la alodinia, es decir, la sensación de dolor desencadenado por estímulos que normalmente no lo producen, por ejemplo, dolor después de una fricción suave. En caso necesario, se puede indicar, además de lo anterior, amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, lo que reduce el dolor en la etapa aguda del padecimiento. En caso de comezón, se pueden aplicar cremas inertes en la piel y tomar antihistamínicos. Existen vacunas para prevenir el herpes zóster o disminuir sus efectos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan que los adultos sanos de 50 años o más reciban la vacuna Shingrix. Se requieren dos dosis separadas entre 2 a 6 meses. En ciertos casos se puede aplicar una vacuna distinta llamada Sostavax. Las vacunas contra el herpes zóster no garantizan que no se tendrá la enfermedad. Sin embargo, es probable que sí reduzca la evolución y la intensidad del padecimiento y el riesgo de sufrir neuralgia posherpética. Las lesiones en la piel y el dolor causados por el herpes zóster duran usualmente de 3 a 5 semanas, pero en un poco más de 20% de los pacientes se desarrolla una complicación denominada neuralgia posherpética, difícil de tratar, que persiste después de que ya han desaparecido las vesículas. La neuralgia posherpética es un síndrome doloroso crónico que ocurre en el dermatoma afectado y se presenta cuando los nervios se han dañado tras haber padecido herpes zóster. Si después de que las lesiones herpéticas en la piel han desaparecido, el dolor persiste, significa que la enfermedad ha evolucionado a neuralgia posherpética, en cuyo caso el dolor continúa durante meses e incluso años, ahí en donde solo quedan manchas hipo o hiperpigmentadas, tras haber desaparecido las vesículas. La neuralgia posherpética se caracteriza por dolor ardoroso, punzante o quemante en el área del dermatoma afectado por la erupción. Puede ir de leve a muy intenso y puede ser continuo o intermitente. El diagnóstico se basa en la historia clínica y la exploración física, tomando como punto de referencia al antecedente de infección por herpes zóster y la presencia de cicatrices residuales, generalmente unilaterales, con hipo o hiperpigmentación de la zona afectada. El tratamiento de la neuralgia posherpética es sintomático e individualizado. Se han descrito múltiples tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, lo que demuestra la refractariedad y el difícil manejo que puede llegar a tener el cuadro. Se recomienda iniciar con parches de lidocaina o bien con capsaicina en crema. De no obtener resultados satisfactorios con estos compuestos tópicos, se indicará amitriptilina, un antidepresivo tricíclico de administración oral que ayuda a reducir el dolor y a conciliar el sueño. La amitriptilina se indicará durante un periodo de 3 meses después de que el dolor haya cesado, reintroduciéndola si éste vuelve a aparecer. Este esquema ha demostrado ser eficaz, pero hasta 50% de los pacientes no responden a él o desarrollan efectos secundarios tales como presión arterial baja, sedación, boca seca y retención urinaria. El empleo de antiepilépticos como carbamazepina, gabapentina o pregabalina también puede resultar eficaz en la reducción del dolor. No existe contraindicación en cuanto al uso de antiepilépticos combinados con antidepresivos o analgésicos cuando estos por sí solos no son efectivos para mejorar el dolor lancinante. Sin embargo, el riesgo de efectos secundarios aumenta cuando se utilizan varios de estos medicamentos a la vez. La utilización de opiáceos o el bloqueo nervioso se reservan para los casos resistentes a los distintos tratamientos y son del campo del médico especialista.